No cabe duda que Wendy Guevara además de ser de las influencers más importantes de la actualidad también es todo un icono de moda y su presencia en los premios Latin American Music Awards han sido todo un precedente para su carrera. Y ahí llegó derrochando glamour donde su rubia cabellera fue en gran parte muy protagonista por lo que hubo quienes se preguntaban ¿Quién fue la mente maestra detrás del gran trabajo que Wendy presumió? Se trata de Pepe Gutiérrez, un reconocido estilista en México y de los más cotizados. Pepe fue el encargado no solo del color impecable de Wendy sino también del largo para el que utilizó 400 gramos de extensiones que de acuerdo a la descripción de Pepe en redes sociales son 5K y las cuales se dice que costaron 164 mil pesos mexicanos una suma muy elevada que en dólares equivale a aproximadamente 10 mil dólares los cuales Wendy habría sacado de su bolsillo para pagar sus extensiones. La influencer Wendy Guevara saltó a la fama tras la aparición en redes con un video en el cual acompañada de Paola Suárez, su amiga, se hicieron conocidas como las pérdidas. De ahí la fama y las redes las adoptaron a tal grado de hacerlas todas unas celebridades. Así mismo ellas son las demás integrantes del grupito de Wendy y son Kimberly la más preciosa, Salma, Karina y Evelyn. ¿Pero qué opinas al respecto? Recuerda que te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos en nuestras redes sociales. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!